que pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo estamos en condición cero en la campaña y bueno hoy nos toca jugar en habana vale ya vamos a poder tener a tres del equipo que tengan coste de 3 vale la verdad que el mapa de habana no me acuerdo pero voy a comprar a sam parece ser que es el más bueno y tenemos que matar 8 enemigos tres de ellos con la una ni hija que no sé ni lo que es dime que no si pues no tenemos que matar a tres enemigos con esto y debemos rescatar a los cuatro rehenes continuamos nos hemos llevado solamente a uno si nos hemos llevado a uno maverick se ha llevado a tres y vamos pues a ver si nos podemos cargar a dos más disparad en la brecha arriba faltan tres para terminar ya ya ahora vamos a por los rehenes los rehenes están esperando no hay mucho no hay mucho los rehenes están asegurados esperad que le hayan vacas solo quedan unos basurero acabado nos hemos rescatado a dos vale joder se está encargando a todos no estoy ofendiendo yo bien adelante hemos rescatado a dos rehenes nos faltarían otros dos la putada es que se nos han quedado enganchados por lo que he visto alger no estoy viendo esto si no hay muchas gracias entonces lo voy a cargar a otra parece que has matado a defensor como antes no sabría en otro vídeo que decía yo. No entiendo por qué no cogen los trenes. Vale, se lo cargan también. Perfecto, otra rondita ganada. Vale, parece que este mapa... He elegido un equipo muy bueno para este mapa. Pero bueno, seguimos teniendo el hándicap de tener que ir a la pistola y mientras tengamos ese hándicap pues va a estar complicado. Voy a comprar... Tres, vale. Y primaria. Y diréis, ¿por qué si solamente tienes que ir a la pistola? Bueno, porque en el banco son 16.000 y creo que si no los tenía ya está muy cerquita. Entonces es mejor comprarlo. Compras todo y ya está. ¿Vamos a rescatar a dos? ¿Vamos a rescatar a estos dos rehenes? Y nos olvidamos de lo demás. Vale, solamente tenemos que matar a la 5. ¡Ay, va Dios! Ya empezamos con el de la K. ¡Frag! Con ese tenido tenemos que tener mucho cuidado. Porque me van a estar liando todas las partidas. Claro, si hubiera conseguido rescatar a estos dos. Bueno, hemos ganado porque han matado a los rehenes. Eso está muy bien. Para ellos es bastante malo. Al final se van a tener que quedar sin dinero porque si no, no me lo asunto yo. Vale, chicos, vamos a ver si me hagan un poco. Ojo, ojo, que le he dado sin querer al del ratón. Al botón de... Al de pasito del ratón. Y ya había uno. Pues rápido llegan, ¿no? Aún nos saltarán por ahí. Bueno, pues nada. Aquí estamos, chicos. En Havana. Estamos en Havana. Y no estoy matando a Yanfite porque es que tampoco los estoy viendo. ¿Me han quitado la AK? ¿Me han quitado la AK, cabrón? Ojo, veo. Voy en la tiro y encima no la hayo. Os enseño. ¡Qué buena! Como veía uno con la AK. Míralo. Maverick. Si os lo decía yo. Me acuerdo de hacer a uno. Ahora entiendo el porqué. Porque coge el AK. Vale, vamos a ir a matar. Falta un 3 para terminar. Quedan 19 varitas. Y lo mullamos. Lo mullamos. Lo veía claro que se podía hacer. Por eso lo he hecho. Si no, andaré bien. Que me lo pienso mucho. Bien, adelante. Vale, chicos. Vamos a por dos. Solamente nos quedan dos. No nos han ganado ni una ronda. Vale. Vamos 6-0. Lo único que, claro, si vas con la pistola es bastante complicado matar. Aquí tenemos a Maverick que también va con la AK. Si no la han matado. Igual la han matado y ya no va con la AK. Escalera de río. Bien. Vamos. Los reyes de la de río reyes. Vale. Nos cargamos a uno. Vale. Vamos a volver. Porque por aquí no creo que ya haya nadie. Así que... Tenemos una situación bajo control. Que sí. Que ya lo sé. Que tengo una situación bajo control. Pero que me da igual. Que tenemos que ir a matar. Debe matar a tres enemigos con un escudo. Pues nada. Partida ganada. Y... Partida ganada. 9-2. Vamos al siguiente mapa que es Coverstone. Y aquí llega la hora de las cosas más difíciles de este juego. Tenemos que matar con un escudo. Debe matar a tres enemigos con un escudo. Debe ganar una ronda en 75 segundos. Y... Esto es una puta basura. Coverstone. Este famoso mapa. Este mapa que todos conocéis que jugáis al Counter Strike. ¿Vale? De las competitivas. Lo tenéis que conocer por narices. Voy a bajar a la león. Faltan tres para terminar. Queda alguna persona. Vale. Gracias compañero. Estaría muy bien que me lo cargara yo. No hay que coger. Ni pita. Estaría bien que ganáramos la ronda. En menos de 15 segundos. Ganan los antiterroristas. Sí señor. ¡Buenísimo! Vale. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Y nos venimos por aquí. A ver si viene alguna ayuda. Con 10 de vida. Con 10 de vida no puedo hacer mucho. Te lastimaba. La 10 de vida podía hacer muy poquito. No podía hacer prácticamente casi nada. Con 10 de vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la compra del escudo. ¿Vale? Vale. Y vamos a comprar de pistola las otras. Porque esa estoy viendo que... Me van a bajar de la china. Vale. Compramos kevlar y casco. Y munición, por supuesto. Bloqueate y cargada. Y vamos a hacer la munición. Vale. A ver si en esta... Podemos hacer algo más. Vamos a matar solamente a uno. Es una putada. Pero cuando vas con chaleco... Vamos a dar con chaleco... Disparad en la brecha. Esto es lo que quería ya. Vale. Vamos a ver si encontramos a alguien por aquí. Ojo porque es el cabrón. Vuelve. Faltan dos para terminar. Cubridme. Afirmativo. Entendido. Negativo. A ver si vienen. A ver si vienen. Se le voló la cabeza Buenísima chicos GG Ahora vamos a comprar el... Kevlar y casco Y vamos a comprar una cegadora Vamos a comprarlos Y vamos a meternos por donde siempre con la cegadora Así que vamos a ir por ellos Solamente tengo que matar a cuatro más Disparas en la brecha Queda una persona Vamos a coger este A ver que hacen los compañeros Ahora Me da mucha rabia Porque pillado de acá Y eso es muy importante No perder ese arma Van los dos juntos Eso es bueno y malo Porque les van a plantar en la bomba Buah Un juego donde plantan Eh Ya plantan con conocimiento y todo Alguien vea algo Alguien vea algo Rampa Despejado Buenísima Se lo ha cargado Eso es todo Desactivado Estoy contigo Desactivado a Sam Y... Rondita manada Nos quedaría matar a dos personas A ver si matamos a esas dos personas Y nos colocamos por encima de... De Maverick Yo voy a ir a la derecha otra vez Porque han venido por... Por delante Contra anterior No hombre no No Mmmm Vale Cubras primaria Y vamos a por ellos Mmmm Esja de cruzarte tío Muy pre Почему Muy bastante A dios Disparad en la brecha Buenos compañeros Veo al mensajero Venga Manos atrás por medio Ahora cerramos a unos O nos cae a uno Y Joder Dos Por qué con la pipa, tío ¿Dónde está el compañero? ¿Pero dónde va, tío? ¿Pero dónde va, tío? Madre mía ¿Por dónde se perdió a los compañeros? Pues nada, chicos Creo que hasta aquí Creo que era A ver Siempre me lío, ¿eh? No os cuento Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pues sí Es hasta aquí, chicos Hasta aquí el capítulo De esta campañita Y diréis Joder, pero cómo no te acuerdas Porque me estoy grabando Todos los episodios a la vez No os preocupéis, chicos Me estoy grabando Todos los episodios a la vez Y por eso es por lo que no me acuerdo Eh... Darle like, suscribiros En lo que no lo estéis Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós